Les mando con todo mi corazón la bendición de la Santa Cruz para que mi Padre Jesús vive a toda su familia y a ustedes de todos los peligros que hay en este país. Que la Santa y Bendita Cruz baje del cielo sobre de mi cuerpo, todos mis seres queridos, amigos y compañeros extienda, de todo mal y peligro, de una muerte repentina y violenta, de enfermedades que no tienen remedio, de asesinos, de asaltantes, de violadores, de secuestradores, de robachicos, de terroristas, de narcotraficantes, de las malas lenguas y envidias, de accidentes en la ciudad, en la carretera, en avión, en tren, en camión, en automóvil, camioneta, bicicleta, motocicleta, en patines, en la casa, en la escuela, en el trabajo, de terremotos, temblores, incendios, inundaciones, ciclones.